Nuestros adversarios están muy molestos por otras cosas, entonces no nos aceptan nada. Pero yo ofrezco disculpas por las comparaciones. Pero si se compara a México, vamos a decir, con España, le ofrezco disculpas al pueblo español y al gobierno español, las dos crisis, la sanitaria y la económica. Nos ha ido mejor a nosotros. Nuestros adversarios no van a aceptar nada, siguen como desquiciados, queriendo que haya más muertos. O sea, algo lamentable, muy enojados, con ataques irracionales. Ayer me dio hasta risa porque esos que protestan en carros, que tienen todo su derecho a hacerlo y que nunca van a ser reprimidos, porque nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Pero me va a dar la atención de que es un grupo conservador que al mismo tiempo está hablando de que estamos llevando al país al comunismo porque se atiende a la gente necesitada, a la gente pobre. Ya dije que el papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Pero ayer estaban coreando en la plaza de Querétaro, en plaza de armas. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, no hay congruencia, nada más es el coraje. No es un asunto articulado, sino es el enojo, la rabia que va mi hijo Jesús a la playa en Acapulco y video, gran noticia. ¿Quién no puede ir Jesús, su mamá, que no pueden ir a la playa? ¿Cuál es el delito? ¿Qué hacían antes? Cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a toda la familia a las playas, tenían las casas, tenían las casas del gobierno a su disposición. ¿Estos se quejaban? ¿Se sabía? Gracias. 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 Gracias por ver el video.